No sabe menos presunción, ¿dónde están las laberinas? ¿Qué serán mañanas finas, las que ahora rosas son? De que subir, de que subir, causar el buen parecer Si aún no acabas de nacer, cuando empiezas a morir Hace llorar y reír, vivo y muerto tu arremol En un día o en un sol, desde el oriente a un calzón Va tu hermosura en un marzo, y en menos tu perfección No sabe menos presunción, ¿dónde están las laberinas? Pues serán mañanas finas, las que ahora rosas son No es muy grande la ventaja, que tu calidad mejora Si es tu mantilla la aurora, es la noche tu mortaja No hay florecilla tan alta, que no te hagas de heridas Ni de tus caballerías Por desentienden en el alba, se va rigiendo la malva Camerina de un perro No sabe menos presunción, ¿dónde están las laberinas? Pues serán mañanas finas, las que ahora rosas son Pues serán mañanas finas, las que ahora rosas son No sabe menos presunción, ¿dónde están las laberinas?